Y ahora, poder disfrutar tu palabra. Te rogamos que fluya una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que nos asombres, Señor, nos deleites una vez más, nos sorprendas con el poder de tu palabra. Proclamamos que ninguna palabra que sale de tu boca vuelve vacía. Envíanos, Señor, un espíritu de revelación que fluya poderosamente aquí esta noche. Tu hermosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Decimos, Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5. Dice la palabra de Dios, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ciertos sacerdotes llamados Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos, es decir, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por cinco meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel les dijo, Salve, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María. Noten que los dos mensajes que anunciaban nacimiento comienzan diciendo, no temas. No temas, no temas, yo recibo ese mensaje hoy. No temas, iglesia, no temas, hermano, hermana. Dice aquí, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note de nuevo que a los dos le dice igual, este será grande, este será grande. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo. Vamos, diga conmigo, iglesia, en este tiempo de milagros, de cosas sobrenaturales, estaremos emparentados, diga estaremos conectados, aquellos que por años han estado esperando en el Señor, sirviendo en fidelidad, en este tiempo estarán emparentados. Diga conmigo, nos conectaremos todos aquellos que hemos sido elegidos para protagonizar este tiempo final en el nombre de Jesús. ¿Está recibiendo eso? Esta era joven, la otra ya estaba en la vejez, pero las unía lo mismo. Era el plan de Dios que ya había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y le dice a María, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. A la que le decían estéril, ya lleva seis meses de embarazo. Y termina diciendo, porque ninguna cosa, lo leemos juntos, porque ninguna cosa, ¿cómo dice? Porque ninguna cosa será imposible para Dios. La reacción del primer protagonista de toda esta historia fue un poco de incredulidad. Pero la reacción de María es la siguiente, verso 38. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y hasta aquí la palabra de hoy. Estaba pensando en estos días que cuando vienen situaciones en donde Dios va a obrar cosas así fuertes, estamos hablando de lo sobrenatural. Se escoge siempre gente, personas particulares, que van a protagonizar esto que Dios quiere realizar. Y no son cualquiera, son un tipo de personas puntuales, con características puntuales, que muchas veces en el general de la gente pasan desapercibidos, tal vez no llaman demasiado la atención, tal vez no son los que figuran en las fotos, en los escenarios, o púlpitos, o como querramos. Pero sí tienen una particularidad, y es que son gente que agradan a Dios, aún estando en cierto anonimato, aún en cosas que por ahí parecen no tan importantes. Ellos van desarrollando su vida y, bueno, lo que les tocó, en eso están viviendo, pero en ese contexto intentan cada día ser fieles al Señor, agradar al Señor, como nos describe el capítulo de San Lucas, justos y agradables a los ojos de Dios. Entonces, viene el Señor y gente así la llama, la escoge, para protagonizar situaciones sobrenaturales que son clave en la historia que Dios ha escrito. En este caso, estamos viendo de alguna manera cómo fue todo el preludio de la primera venida del Señor. Déjenme decirles, hermanos, que pronta está la segunda venida del Señor. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, ya sabemos que tiene dos fases. La primera fase es la que llamamos parousia, la palabra griega para hablar de una manifestación en secreto. No todo el mundo lo va a ver, no es para todos, es la venida por la iglesia, lo que conocemos también como el arrebatamiento, y eso solo será para el remanente, para esa selección, ese grupo, sin manchas, sin arrugas. Pero luego, viene una segunda fase de la segunda venida del Señor. Esta segunda fase, la palabra griega que utilizamos para entenderla es epifanía. Es decir, una venida epifánica, todo ojo le verá, es pública, todo el mundo se va a enterar. Y eso va a ser cuando Él ya pise esta tierra para instalar su reino por mil años. Déjenme decirle otra vez, esa segunda venida de Cristo, en sus dos fases, está cerca. El Señor está a las puertas. Voy de nuevo, el Señor está a las puertas. Pero así como pasó en la primer venida, que casi en secreto, casi como si fuera una operación encubierta, Dios iba haciendo cositas que no veía prácticamente nadie, pero Dios estaba obrando. Y utilizando personas puntuales, que eran agradables al Señor. Y así como sucedió en la primer venida, del mismo modo, ya está sucediendo en este tiempo. Y Dios está mirando, porque entre su pueblo hay gente a la cual Él quiere usar y va a usar. De manera extraordinaria, porque la va a hacer protagonista de situaciones como esta. Tratemos de imaginar, que iba a pensar Zacarías, que le iba a pasar todo esto. Después de tantos años, yo ya estoy viejo, mi esposa es estéril. ¿Cómo es esto? ¿Qué onda? Diga conmigo, las sorpresas divinas ya han sido preparadas. Y aquellos que le creen y han permanecido fieles, lo van a ver y lo van a protagonizar. Eso tiene que llenarte de esperanza, hermano. Se anima a levantar su mano delante del Señor. Arriba, 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 iglesia, y diga conmigo, amado Señor, ayúdame. Yo quiero ser parte de los que vivirán sorpresas divinas. De los que protagonizarán este mover final. Yo quiero, Señor, ser útil también para la obra de este tiempo. Amén. Con fe, vamos a decirles a los que están alrededor, decirles, prepárate para sorpresas divinas. No me lo esperaba. Realmente, esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué es esto? Eso significa maná. Cuando les empezó a caer pan del cielo, ¿vos podés creer? Pan del cielo. La palabra que les surgió fue maná. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Eso es lo que Dios está preparando para nosotros. Mire, la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni se imaginó ningún corazón. Son las que Dios ha preparado. En este tiempo, hermano, para los que le aman. Vamos a levantar esa mano arriba y diga, algo grande, pero muy grande, de parte de Dios. Se está derramando. Grita conmigo, y yo lo anhelo, Señor. Yo lo voy a recibir por medio de la fe. Sorpresas divinas que dejarán asombrado a tu pueblo. Lo creo, Señor. Grite fuerte. Amén. Amén. Y amén. Dale ese aplauso de victoria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es esto? Yo estoy viejo ya. Pero dice el ángel, lo que siempre le pediste a Dios, la petición de tu corazón, ahora te es concedida. Ahora. Yo ya me había dado por vencido. Yo creí que ya a esta altura, ¿cómo puede ser? Es tan fuerte lo que viene. Es tan grande la sorpresa que Dios tiene para ti. Y yo sé que a veces cuesta creer cuando uno está esperando y pasó el tiempo y nunca ocurrió nada de lo que pediste, de lo que clamaste, hiciste ayuno, oración, y ha pasado el tiempo y nunca viste eso que pediste. Y la verdad, por más buena gente que querramos ser, buenos siervos, buenos cristianos, la verdad es que cuando el tiempo transcurre y nada sucedió, hay una tendencia de parte nuestra a empezar a decir, bueno, no era para mí, quizás este tipo de cosas es para otros. Yo no entro dentro del grupo de los que les conceden estas cosas. Incluso a veces hemos escuchado testimonios de cosas tremendas que Dios ha hecho en otros y uno dice, bueno, yo la verdad nunca viví algo así y claro que amo al Señor y no dejaré de amarle y quiero serle fiel y quiero agradarle. Y si nunca recibo lo que le pedí, igual le voy a amar y le voy a servir y uno ha tenido esa actitud y pasaron los años y pasaron los años y nada y cuando menos te lo esperas. Voy de nuevo, cuando menos te lo esperas, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2. Y de repente, vamos a levantar esas manos arriba y diga, hay sorpresas, hay regalos que Dios ha preparado, sobrenaturales. Y en este tiempo, antes de la venida del Señor, se empiezan a soltar sobre sus hijos, sobre su pueblo, los que han sido fieles, los que han esperado en el Señor, aun cuando no veían nada y seguían amando y sirviendo. Mueva esos brazos arriba, los que nos reciben por los medios también, mueva esos brazos ahí en el living en su casa y declare, hay sorpresas de Dios que han sido preparadas para ese pueblo, para esos hijos que a pesar de todo se han mantenido fieles. Grite conmigo, algo grande viene, algo grande viene y yo lo recibo Señor, amén, amén y amén. Prepárate para ver sorpresas inauditas, prepárate para recibir lo que ya no pensaste recibir. Cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo imaginas, incluso has pasado por todos los estadios que pasan aquellos que esperan en el Señor y ya te conoces todas las prédicas que hablan de eso, todos los cánticos que tienen relación con eso. Ya estuviste acá y acá y a este costado y a este otro, ya sabes, dijiste las frases, soltaste las palabras, de todo, pero la realidad es que no pasó nada, nunca llegó lo que habías pedido. Y de alguna manera, no estoy hablando mal de Zacarías, solo digo que de alguna manera, uno que ama a Dios y que decide igual ser fiel, aunque no lleguen las cosas anheladas, de alguna manera uno dice, bueno, resignación, resignación. No habrá sido para mí, no, no era para mí, no era como yo pensaba, pero Señor yo te amo y yo te sigo sirviendo. Y el día que le tocaba el turno a él, ahí estaba, paradito, puntual, cumpliendo, aunque ya era un viejo, a quien nunca le concedieron hasta ese día lo que había pedido. Aunque su esposa era estéril, gente, dice ahí el pasaje, justa, agradable delante de Dios, pero no habían podido tener hijos. Gente, ministros, pastores, acordate que Zacarías era un sacerdote, gente que sirve al Señor y ha velado todo este tiempo de agradar al Señor. Mientras tanto se veía como en otros lugares, que no se calientan mucho para agradar al Señor, hablando en hebreo, hermano. Que nunca se preocuparon demasiado por hacer las cosas como enseña la palabra. De hecho hasta le ponen su salsita a las cosas de Dios y cuando digo su salsita me refiero a estrategias humanistas, a cosas carnales, a eso de ser un poco pillo, a eso de ser un poco bandido, y novache que parece que esa gente sí crece, sí fructifica, sí tiene hijos. Y yo diría Zacarías y mi esposa, nada. De todos modos, yo te amo Señor y yo quiero servirte y voy a hacerlo. Si me das lo que pido o no, yo quiero serte fiel. Vamos a levantar esa mano arriba, arriba, arriba. Y diga, para esa gente, así como en la primera venida, en esta segunda venida, también habrá sorpresas divinas. Alguien celébrelo esta noche. Sí, sí, amén, 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 amén. ¡Gloria a Dios! ¿Puede creer a la palabra de Dios esta noche? El ángel le dice, a su tiempo, vas a ver todo esto cumplido, a su tiempo. Diga conmigo, tengo un Dios que no falla y su palabra es sí, amén. Entonces hoy te invito a recibir, mi hermano, mi hermana, esta palabra que vuelve a activar las promesas de Dios. Aunque pasó el tiempo y no viste nada. Que vuelve a fortalecerte, aunque a veces te sentiste como que pareciera que se burlaron de ti. Que creíste con fuerza tantas cosas y nada que ver. Nunca nada, ni un solo hijo. Pero por alguna razón, de todos modos, por la gracia y por la misericordia de Dios, te mantuviste fiel. Te mantuviste amando al Señor y queriendo agradarle. Tengo una gran noticia. En este tiempo, como en la primer venida, ahora, para gente así, vienen sorpresas divinas. Tienen regalos extraordinarios. Ese hijo que le dan a Zacarías y a Elizabeth, no es cualquier hijo. Con solo tener un hijo, ellos ya estaban felices. Era lo que siempre quisieron. Nunca se les concedió. Y cuando digo nunca se les concedió, estoy diciendo que se les pasó la vida mirando que sus amigos tuvieron hijos. Que sus parientes tuvieron hijos. Ellos se gozaban con esos hijos. Pero no dejaban de sentir, Señor, yo también quiero. Y nada. Y mis amigos ya no tienen un hijo, tienen dos, tres. Mis parientes tienen cuatro, cinco. Y yo ni uno. Hay noches que te vas a dormir y decís, nada para mí. No es que me enojes, Señor, y no es que no quiera que bendigas a los otros. Está bien. Pero no puedo evitar sentir que por un lado me da alegría, pero por otro, digo, ¿y por qué yo no? Y hubo noches donde hubo lágrimas. Y hubo noches donde se volvió a pedir con fuerza. Y otras noches donde ya ni fuerzas para pedir. Pero siempre estaba esa petición en el corazón. Más, aunque el tiempo pasaba, y a veces íbamos todos a la plaza, vamos a tomar unos mates, y todos van con sus hijos, menos Zacarías y Elizabeth. Y vamos al culto a alabar al Señor, y todos llegan con sus hijos, menos Zacarías y Elizabeth. Pero a pesar de que pasó el tiempo, pasó la vida, nunca pudieron ver aquello que soñaban y que le rogaban a Dios. De todos modos, nunca dejaron de ser fieles. Nunca dejaron de agradar al Señor y permanecer como justos a los ojos de Dios. Es decir, es un tipo de gente única, especial, porque hay un montón de personas que han tenido experiencias con Dios de unida y vuelta. Y Dios me dio esto y entonces yo le doy tal cosa. O yo hice tal cosa pero le dije, Dios, yo haré esto si tú me das tal otra. Y hay gente que ha tenido experiencias de ese modo. Uno no puede pasar por alto, haber escuchado testimonios donde dicen, yo hice una vida desastrosa, hice cualquiera y eso me llevó a lo peor. Y un día terminé en la cárcel y me habían agarrado y pegado y me metieron en una cárcel de castigo, oscura, llena de ratas, y en un momento tirado en el suelo, en lo peor. Le dije, Señor, si existes, te pido que vengas y me ayudes. Y si vos me sacás de esta, yo te voy a servir. Y esos testimonios son lindos, uno no puede no emocionarse. Y cuenta el hermano y entonces apareció una luz o escuché una voz y Dios movió las cosas y finalmente salí de esa situación y entonces ahora le sirvo al Señor y todos aplauden. Y uno también aplaude y dice, qué bueno. Zacarías dice, qué bueno. Elizabeth dice, qué lindo. Pero uno no deja después de ese culto y escuchar esos testimonios, volver a casa y decir, Señor, me gozo con lo que le pasó a mi hermano, pero, ¿y yo? E incluso yo no me he dedicado a una vida desastrosa y esperar a llegar a lo último, a estar casi muerto para invocarte por conveniencia. Sino que incluso te di mi vida, aunque yo podía haberme la agarrado para mí y hacer mis sueños y hacer mi vida. Pero te la he entregado con todo mi ser y lo volvería a hacer. Te amo, Señor. Pero, Señor, mis peticiones, mis anhelos. Quiero que usted vea que humanamente no dejamos de sentir muchas veces tristeza, muchas veces frustración. Y no sería correcto, o más bien no sería transparente, que nosotros pretendamos mostrar una postura de, no, no, yo ni sentí eso, nada, yo estoy acá y si Dios me da y si no es lo mismo. Bueno, el que por ahí tenga una sensación así, ok, está bien. Pero déjeme decirle que yo le creo más a aquel que se sincera y dice, la verdad muchas veces me sentí triste. Incluso me sentí, le diría, Pastor, con temor y temblor, con mis reservas, no quiero ser desubicado, pero incluso a veces me sentí enojado con Dios. Y en alguna ocasión hasta se lo dije, Señor, ¿por qué? ¿qué pasa? Pero de todos modos, aunque a veces la frustración se hacía notar fuerte, aunque a veces no estaba con mi ánimo allá arriba, de todos modos, cuando había que servir al Señor, ahí estaba. Y cuando había que ir a adorar al Señor, ahí estaba. Y aún muchas noches, en medio de la tristeza, levanté mis manos y le cantaba al Señor y le alababa al Señor y le entregaba todas mis cargas al Señor. Y así pasaron, uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, treinta años. Y un día, aleluya, alguien levante su mano esa noche aquí, de los que saben lo que es Dios cuando llega con la bendición, los que saben que Dios es bueno y para siempre su misericordia, levante su mano y diga, un día Dios se acuerda de sus promesas. Diga, tengo un Dios que no olvida ninguna palabra que ha soltado sobre sus hijos. Grite conmigo. Y un día, de repente, vienen las sorpresas de Dios cuando menos lo esperaba. Y el asombro es grande. El gozo estalla porque tengo un Dios que no olvida. Diga, Él se ha acordado de sus hijos, de la obediencia, de la fidelidad, aún con errores, aún pasando por momentos de pruebas, aún pasando por situaciones que me salpicaron pecado, con imperfecciones, pero nunca dejando de amar, ni de servir, ni de ser fiel al Señor. Vamos, arriba de esas manos, diga, para ese pueblo, para ese remanente, para los que han esperado en el Señor. En este tiempo, vienen sorpresas divinas, vienen regalos del cielo, viene, 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 algo grande de Dios para ti. Amén, amén y amén. Oh, aleluya. Vamos a celebrarlo con gozo, con alegría. Tengo un Dios grande en misericordia. Diga conmigo, Él no olvida. Eso significa Zacarías. Aleluya. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Pasaban los años y cada vez que los llamaban, le estaban diciendo eso, Zacarías significa eso. Dios no olvida. Cada vez que alguien lo llamaba de la esquina, ¡Zacarías! Cada vez que la esposa lo llamaba para comer, ¡Zacarías! Le estaban diciendo, Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no olvida. Alguien celebre eso. Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no olvida ninguna de sus promesas. Ninguna de sus palabras. ¡Oh, aleluya! Vamos a levantar ese aplauso de alabanza al Dios que se acuerda de nosotros y de sus promesas. Dice un fuerte gloria a Dios. Pero es tan grande la sorpresa, che. Lo agarró frío, lo agarró en curva este. No se la esperaba. Es tan fuerte. Que lo primero que el ángel tuvo que decir es, no temas, no te me vayas a morir ahora de un paro cardíaco. Tranquilo, no temas. Pero tienes que saber que el Señor ha considerado tu petición y Él te la va a conceder ahora. Dios no olvida. Dios no olvida. Fue tan fuerte la sorpresa que en un primer momento le costó creer. Y dije, ¿cómo va a ser esto? Yo ya soy viejo. Mi esposa es estéril. Entonces el ángel le dice, mira, por no haberme creído, ahora vas a quedar mudo hasta el día del nacimiento. Pero ese nacimiento no va a ser el nacimiento de cualquiera. Ese regalo que Dios te trae es un profeta que va a sacudir este mundo. Y es el designado para preparar el camino del Señor. Míreme un poquito. Dios estaba preparando su anunciador, su presentador. Este iba a tener una función tremenda. Quien pudiera, qué privilegio. Porque se trata del acontecimiento más tremendo. El Creador se hace criatura. El Dios eterno se hace humano. Para venir a morir por los pecados cometidos por la humanidad y redimirlos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a llegar a la tierra. Entonces Dios dice, si lo hacemos vamos a hacerlo bien. Necesito un presentador. Uno que sea extravagante. Ah, sí. Esto tiene que ser a todo trapo. Uno que cuando abra la boca, conmueva a la gente, sean pariseos, sean soldados. Incluso va a estar bien lejos de donde se mueve el general de las personas. Allá en el desierto. Pero va a ser tan tremendo que la gente va a salir de las ciudades y va a ir al desierto. Ah, sí. Voy a preparar un presentador. No puede ser cualquier cosa. Él va a presentar al Cordero de Dios en el mundo. Este va a ser un caso único. Este va a ir con la fuerza, el poder, la unción de Elías. Este cuando abra la boca traerá restauración familiar. Hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y hará que los hijos desobedientes vuelvan a los padres justos que han estado orando por sus hijos y esperando restauración familiar. Este va a tener esa unción. Cuando abra su boca va a salir la espada del Espíritu. Será lleno del Espíritu Santo. Aún en un tiempo donde todavía el Espíritu Santo no había venido. Este va a tener unas condiciones extravagantes, extraordinarias y el Señor lo estaba preparando. Y mientras el Señor estaba preparando, allá abajo había una Elizabeth. es como muchas mujeres llorando dicen ¿por qué no puedo tener un hijo? Todas mis amigas tienen, mis parientes, esta otra ya va por el hijo número 14 y yo ni uno y yo te amo, yo te sirvo desde siempre, desde el día que te entregué mi vida y lo voy a seguir haciendo. No va a cambiar mi fidelidad. Pero Señor, ¿por qué? Me gustaría, yo quiero. Y lloraba, caían las lágrimas y solo hay silencio, no hay respuesta. ¿Será que Dios es malo? ¿Será que a mí no me quiere como a otros? No, el silencio está porque Dios estaba preparando un bebé, preparando un siervo, preparando un profeta que iba a ser el hijo de esta mujer y de este hombre Zacarías. Levante arriba esa mano derecha y diga, cuanta más larga la espera, cuanto más difícil el camino, es porque Dios tiene preparado, grítelo ahora iglesia, algo grande, algo grande, algo grande que no puedo imaginar que supera todo lo que sueño y yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Diga un fuerte amén, amén, amén. Vamos a celebrarlo esta noche. Aleluya, 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 sécate las lágrimas Elizabeth y confía en el Señor. Dios me mueve a decir esto, su venida está pronta y hay gente que lo sabe, lo palpita, lo cree, pero también por otro lado hay cosas que no se le han dado en su vida en su ministerio y eso un poquito de fuerzas le ha sacado pero Dios admira algo Dios dice a pesar de tu poca fuerza a pesar de que has esperado y nada has visto hasta ahora me conmueve tu amor me conmueve tu fidelidad yo me gozo cuando los hijos me alaban agradeciendo los milagros agradeciendo la bendición que le he soltado pero más conmueve ese que no vio nada que no le dieron nada que no sucedió ningún milagro y de todas maneras levanta sus manos alguien aquí hay así alguien mirándonos por el medio le pasa eso y te invito a levantar tus manos los que están en la espera los que les ha transcurrido la vida los que han recibido promesas en aquel campamento de jóvenes pero hoy ya no eres joven pero sigues amando y sirviendo al Señor así con esas manos arriba con esas manos que adoran al Señor de corazón decirle esta noche en momentos en momentos así levanto mi voz levanto mis manos a Cristo en momentos así levanto mi voz levanto levanto mis manos así con la mano en alto no puedo decirte que evites lágrimas pero puedo decirte de parte del Señor no temas y aunque corran lágrimas anímate a sonreír y decir yo sé que algo grande viene yo sé en quien he creído yo sé que Él me sorprenderá y aunque parece que cada vez es peor porque una cosa es esperar un hijo a los 30 a los 40 pero cuando me pasó la vida cuando el médico saca el análisis y dice usted es estéril no va a tener nunca en esos instantes en esos momentos puede levantar su mano y decir en momentos así levanto levanto mis manos a Cristo en momentos así levanto mis manos a Él cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios te amo dilo iglesia cuánto te amo Dios cuánto te aleluya cuánto te amo Dios te amo decíselo con tus palabras esta noche te amo con todo mi corazón aleluya el Señor pone en mi corazón decirte a ti que te pasa muy parecido a Zacarías y a Elizabeth que todas esas noches que te pareció que Él no te contestaba que sólo había silencio no es que te estaba ignorando Él está preparando un hijo y no es cualquiera será la voz que clama en el desierto será el presentador del Cordero de Dios Zacarías viejito viste iba al pueblo a comprar el pan y decía Zacarías ayer me fui a la campaña de tu hijo que tremendo que estuvo como está predicando ese pibe cada vez mejor y Zacarías al viejito es hijo de tigre es el hijo que Dios me regaló es la bendición que había anhelado es más de lo que había soñado arriba arriba esa mano esta noche decís conmigo algo grande viene Dios me va a sorprender yo lo sé su palabra me está confirmando yo lo recibo con todo mi corazón diga conmigo Padre amado recibo esta palabra me lleno de nuevas fuerzas cambia mi rostro y mi corazón yo sé en quien he creído dice un fuerte amén a eso ok déjeme terminar con esto fue tan fuerte el impacto que la reacción que le salió a Zacarías fue un poco de incredulidad eso sabes que hace te cierra la boca no vas a poder tener plenitud para contar las maravillas que el Señor ha soltado para ti no te va no te va a quitar la bendición Dios es bueno para siempre su misericordia el Hijo te lo va a dar pero no vas a estar pleno de algún modo un tanto imposibilitado para poder contarles a todos es que la incredulidad siempre es una traba para que lo pleno se desarrolle pero es interesante que por otro lado esta muchachita llamada María a la que también le van a dar un hijo y ese es el Hijo de Dios Jesucristo su reacción fue acá estoy te creo Señor y si tú dices que vendrá el Espíritu Santo y yo tendré este Hijo si tengo que ser ese instrumento para esto hágase conmigo conforme a tu voluntad con esto quiero cerrar yo estoy notando ahí y le pido la licencia para decir esto entiéndame que no quiero ser maleducado ni desubicado solo quiero utilizar este término para impactar con el concepto pero no es para referirme de un modo despectivo a Zacarías de ninguna manera solo con motivo de impactar con el concepto déjeme mostrarle que por un lado hay un viejo por otro lado una joven y de alguna manera la enseñanza que podemos extraer hoy es que a veces el estar esperando algo en el Señor conforme va pasando el tiempo y no se da todavía y no llega en algunos casos es como que permitimos de algún modo que se empiece a vejentar nuestra vida espiritual nuestro ministerio no es que va pasando el tiempo y voy siendo renovado sino que más bien me voy gastando envejeciendo la Biblia habla de que el Señor vendrá a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas y mira que interesante que las manchas y las arrugas son justamente las marcas que salen en la piel cuando uno se va poniendo viejito esa cuestión de envejecimiento espiritual ministerial te va a limitar le va a dar lugar a la incredulidad hay cosas como que no las vas a poder recibir a pleno por esa condición de estar avejentado en cambio lo que el Señor quiere y espera de nosotros es que estemos en una juventud en un rejuvenecimiento vamos a decir esto que estemos en un renuevo no avejentados sino renovados diga conmigo no avejentados sino renovados déjeme decirle algo es una gran noticia hermosa noticia ¿qué somos? diría mi abuela ¿qué somos hoy? ¿qué fecha es hoy? ¿qué fecha es hoy? 24 de noviembre ¿de qué año? 2019 quiere decir que faltan unos 38 días todavía más o menos o un poco más para que termine este año ayúdenme con las cuentas porque yo no quiero perder lo que quiero decir por eso no estoy haciendo la cuenta si no la haría rápido ¿cuántos días? alguien me puede decir ¿cuántos días faltan? ¿cuántos? 37 días bueno tocarlo a dos o tres ahí a tu alrededor decirle todavía faltan 37 días todavía faltan 37 días ¿por qué estamos diciendo esto? porque proféticamente el Señor el Señor nos dijo que este año es el año del renuevo esa impartición todavía está vigente y si alguien se siente que el haber transcurrido tiempo y no lograr ver lo que quería los sueños de su corazón lo que interpretó que Dios le había prometido pasaron los años si no se te concedió la petición de tu corazón y tal vez eso de algún modo te sacó juventud te sacó fuerzas te envejeció y si hoy reconoces algo de eso me pasa me siento como viejito espiritual ministerial como que me desgaste tengo la gran noticia de que hoy todavía es 24 de noviembre del 2019 año del renuevo tiempo del renuevo alguien levante su mano arriba y diga este tiempo Dios lo preparó para fortalecerme y poder llegar a ese día donde mis ojos verán el hijo prometido alguien celebre eso con gozo con alegría aleluya gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!